Con el fin de chinear a las clientas de los diferentes negocios comerciales, es que la cooperativa realizó una actividad en el rancho ubicado en Peñas Blancas. A la actividad fueron citadas unas 150 mamás, con el fin de que participaran en lo que se realizó en coordinación con la empresa Numar. La idea era que una chef les diera a conocer recetas y diferentes tips para estas mujeres. Para la cooperativa significa un cariñito para las madres, un consentirlas un ratito para, como una forma de agradecer la fidelidad que han tenido las, bueno, quisiéramos reír a todas, son muchas nomás, pero de momento habíamos invitado 150, no llegaron todas, pero cuando, el otro año cuando se den cuenta como estuvo la actividad van a venir todas. Pero significa, bueno, primero el convenio con Numar que nos está patrocinando la actividad y una forma de decirle a nuestros clientes, también queremos celebrar con ustedes el día de las madres y de una forma diferente. La intención era ofrecer a las mamás diferentes opciones con el fin de que aprendieran y además compartieran un rato agradable. Para Numar es un placer y con apoyo de Copeagri traer una actividad diferente, bonita, compartir todas como familia, dar a conocer nuestros productos, darles ideas de recetas fáciles y prácticas. En general Numar es un ingrediente que no debe faltar en el hogar, es un ingrediente clave y especial que es muy versátil y podemos usar en muchísimas recetas, dulces, repostería, untar al pan, colocar en pastas. Entonces la idea es dar ideas de cosas que podemos hacer fácilmente, cotidianamente, pasando un rato agradable. Las asistentes se mostraron muy contentas por ser tomadas en cuenta. Ah, maravillosa, es algo, una experiencia muy linda. ¿Esa es clienta de Copeagri? Ah, claro que sí. ¿Y cómo ha visto la actividad? Ay, linda, pues nunca la había, nunca había venido a una de estas, pero está muy lindo, muy, no me esperaba yo estar en este tiempo en un programa de cocina con esta muchacha. Ah, muy bonita, muy recreativa, muy amena, porque estamos todos juntos, estamos compartiendo y riendo, está muy bonita. ¿Le gusta la cocina? Ah, sí, ahí le hace uno algo a la cocina y aquí se entretiene uno más todavía, agarrando ideas. Agarrando ideas, voy a ir a cocinar. Ahí, ahí, hay que hacerle. Muy bonita, muy entretenida, de verdad, mucho aprendizaje, de verdad. ¿Y qué he aprendido? No, obviamente tips para ir a aprender ciertas cosas, entonces son cosas nuevas. Esta actividad esperan realizarla en los próximos años.